Tú Que has llenado de alegría mi vida entera Con todas esas cosas tan bonitas Con todos los detalles tan hermosos Con tu compañía Soy un eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas Más lindas de mi vida Con junto a ti Soy muy feliz Contigo Más lindas de mi vida Más lindas de mi vida Y ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida, estoy junto a ti Soy muy feliz contigo Música 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 Música